Bueno, una linda experiencia la que van a tener en este campus, compartiendo con chicos de la región y de la ciudad de Río Cuarto, allí en el Mario Kempes. Sí, la verdad, muy buena experiencia para todos, para poder aprender un poco de cómo se trabaja en otro país y para intentar traerlo a los pueblos nuestros o a la zona. Será una experiencia seguramente fascinante, inolvidable para ustedes. Sí, me parece que va a ser muy lindo y va a ser una experiencia inolvidable y que no a todos se les da la chance y va a haber que disfrutar mucho. Bueno, es una forma también de confirmar lo bueno que vienen haciendo en sus clubes, en cada una de las instituciones y tener esta chance es como para no dejarla pasar y aprovecharla de modo muy intenso. Sí, es una chance muy linda porque venimos trabajando muy duro en nuestros clubes, entrenando muy duro, entonces es una chance muy linda que nos da la Liga y la Agencia de Acordo de Deportes. Bueno, no solamente trabajar con uno de los clubes más importantes del mundo, con el Manchester City, sino también allí en el Mario Kempes, que es uno de los escenarios futbolísticos más lindos que tiene el continente sudamericano. Es muy lindo por la experiencia de estar en el Mario Kempes, también con el Manchester City, muy lindo todo. Bueno, en tu caso ya habían tenido la posibilidad de estar trabajando así de esta forma, una experiencia de este tipo en el Mario Kempes. De estar trabajando así no, pero de visitar el Mario Kempes sí, pero es una linda experiencia trabajar con un equipo de otro país. Y lo lindo de esto es que también reúne a chicos de diferentes edades porque va desde los 6 hasta los 17 años, categorías infantiles, juveniles, compartiendo este momento. Y sí, todo muy bueno, así también ven la habilidad de cada uno de distintas edades. Gracias y que disfruten mucho. De nada. Gracias. 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 Gracias.